El 5 de octubre para los profesores de Chile en particular y para los dirigentes nacionales que en esa época acompañábamos a Osvaldo Verdugo Peña desde la Dirección Nacional significa todos los recuerdos como la marcha Gabriela Mistral que encabecé desde Puerto Montt a Santiago por mientras desde el norte Burney, recuerdo Luis Burney o Vanay de Valparaíso, el otro dirigente nacional también democrático lo hacía desde el norte viajando con la columna Pedro Aguirre Cerro todo ese esfuerzo anterior al 5 de octubre significaba estar en Punta Arenas, en Chiloé, en Puerto Montt en algún lugar del país desde la Dirigencia Nacional del Colegio de Profesores de Chile haciendo nuestro aporte para decir y participar en el previsito en que las organizaciones partidarias habían decidido el camino de enfrentar el previsito y ganarle a la dictadura con un lápiz y un papel ese esfuerzo en el que nos sumamos miles de hombres y mujeres del país militantes de Morga Haitiana y de otros partidos políticos son los que definitivamente pudimos saborear ese día todo el esfuerzo de estar en distintas áreas en lo personal desde la Directiva Nacional del Colegio de Profesores y en lo terrenal de la Provincia de Hidrales desde la Directiva de la Democracia Cristiana haciendo fuerza con otros partidos políticos que estaban de acuerdo en esta opción para hacer posible el triunfo del no del 5 de octubre para hacer posible el triunfo del tombria que se han estudiado en este marrón para hacer posible el triunfo del traya